Hay una guitarra vieja de hace años que está guardada y ha salido en esta tarde y ya se encuentra afinada un gaucho que me pedía si la podía tocar y es deber del payador siempre improvisar me encontré con un amigo y el potro de la ilusión corcovea de contento aquí en lo de castellón pero que tarde bonita, que bonitas son las cosas un fresco cae en la tarde del pago de cenillosa por ahí estaba mirando, una emoción se derrama anda soñando un turano que seguro harán las damas que irá a quedar envasado o alguna salsa también son costumbre de este pago que la pensaba recién un gaucho que me mostró por los caminos tan ancho la crianza y la lucha que hay detrás de tantos chanchos y la alfalfa que trabaja que se regará sudor con trabajo, maquinaria, enfardadora y tractor yo que me llegué a este lugar con la guitarra al compa y he venido yo de viaje hoy aquí con el papá que quede un abrazo grande, grandote con el corazón de este joven Maxi Sara para la familia Castellón gracias y Aplausos